Muy buenas amigos, llegamos a otra super mega isla Bueno, 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 no será este un muraco enorme Bueno, pues como veis, a llama por fin pudimos rescatarla De hecho, a ver, estoy macho de darle agua hasta las narices Estos dos trocitos de tierra que tenemos Hay que irrigarlo de vez en cuando para que siga creciendo la hierba Para que a su vez ella coma, yo le pueda despeluchar Y así vamos, vale, hay un trozo ahí de... De lo que viene a ser de islita Para poder aparcar Porque estoy viendo que la cosa está chunga Ya está Fulgencia por ahí Para querer liarnosla Vamos un poquito más para adelante Entre Fulgencio, Fulgencia y la llama esta, macho Vaya camino, vaya camino Seguro que he ido por piedras Seguro que he ido por una piedra Vamos a hacer una cosa Corre, 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 corre Claro, tengo aquí el ancla ¡Vale! Pues aparcados a la nueva isla Entonces, cuestión Dos cosas Una No quiero estar irrigando todo el rato esto con agua Así que había para hacer una movidilla de agua, ¿verdad? Automática ¡Ay, automática! ¿Dónde estás? Que no te veo Con la vida Entrémonos Aquí El splinker Necesitamos Necesitamos darle calla a Fulgencio 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 Necesitamos el plunky flinky Y esto puedo hacerlo en cualquier lado Pero esto Esto como enchufa la vida Esto sí enchufa la vida A ver Sí, yo lo pongo aquí ¿Esto cómo funciona ahora? Ah, necesito una batería Necesitas una batería Que podía hacerte una Pero te voy a hacer otra Vale Tres de chatarra Seis de plástico Y un lingote Eh... Seis de plástico Tres Cuatro Cinco Seis Lingote Y tres Uno Dos Tres Y un lingote Ande easy Ok Vale Coger batería Y ahora ¿Cómo va esto? Con alegría ¿Cómo enchufamos esto? Riega solo cada X tiempo A ver, tú Tú dame lo tuyo Eso es Y lo vamos a dejar ahí Claro, yo no sé Ahora A lo mejor tiene que haberlo puesto aquí al borde A ver Si yo lleno esto de agua Ah Coloca Vale O sea Que ahora lo que tengo que hacer Es rellenar esto Y cada X tiempo Irá regando ¿No? Eso es Vale Bueno, no sé exactamente Bueno, por lo menos Tiene un bidón esto más grande Con lo cual Irá regando poco a poco Vale Vale, pues una cosa hecha Sin más Espera Vamos a coger solo uno Porque me parece que estos eran tochos, ¿no? Sí Estos eran tochos Vale Pues nos ponemos esto aquí Nos lo comemos Y yo creo que con el agua De momento es suficiente Vamos a por el jabalí lo primero Antes de que Fulgenzi vuelva a atacar Aunque ya le queda poco Para atacar Fulgenzi, hijo mío Vale, ahí tenemos un pavito real Venga, cara Que sabemos cómo funciona esto, ¿no? Tú vienes Te pones todo tenso Vale Bueno, espera, espera A ver Yo tengo que esquivarte, ¿sabes? Si no te esquivo Esa Esa es la buena Bueno, 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 bueno Vale, venga Vamos aquí Vamos a casa Vamos a casa No hemos empezado con buen pie ¡Onda! Les ha dolido, ¿eh? Toma, ahí está De regalo Uy, no sé si le hemos dado o no Bueno Pues No nos ha salido bien la jugada Pero no pasa nada No pasa nada La vida es así de dura Lo sabemos Un trajito de agua Nos va subiendo la vida Es que no me hace falta ni comer Venga O sea, nos vamos a hacer Y sí, va No, 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 no Vale Esa es Esa es la buena Esa es la buena Ojo que he fallado Venga Si lo estás deseando Es que aquí corre mucho A la montaña A la montaña Aquí, aquí Ven aquí a la montaña Al truco de la montaña ¿De dónde vas, crack? Ay, esa es la buena Esa es la buena No te vayas Vale, 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 vale Lo tenemos Tenemos al jabalí Vale, vamos a coger la comida Urgencia ya está por ir haciendo de la suya Seguro No he quitado los alabres Todo sea que se los coma entero Pero bueno Esto no lo llevamos Por aquí teníamos Para dejar la cabeza del jabalí Eso es Y para dejar el cuero El cuero aquí no Pues aquí sí Ya tengo siete de cuero ¿Cuánto era la ropa? Para hacer la mochila necesito cuatro ¿Nos hacemos una mochila? A ver Cuatro Con lo cual dejamos dos Necesitamos cuatro cuerdas Que las tenemos por aquí Una Dos Tres Cuatro cuerdas Y seis de algodón Que lo teníamos por allí Aquí no Aquí Vale Uno Y dos Y elaboramos la mochila Vale ¿Y esto cómo funciona? Ah bueno Claro Me lo tendré que equipar aquí ¿No? ¡Vamos! Vale Ya tengo más huecos Ni tan mal Uf Que me he dejado uno de cuero aquí Bueno Pues ya tenemos para una cosa Esto necesita cuatro Ocho Y cinco Vale La armadura de piel Pues nada Si encontramos más jabalís Ya sabemos lo que tenemos que hacer De momento lo que sí que deberíamos de encontrar Sería más peces Pero claro Es que necesito a su vez A ver Vamos a hacer una cosa ¿Para cuánto me requería Las cafandras y loletas? Cinco Vale Necesito hacer cinco de estas Vale Mientras se van haciendo las cinco Nos vamos a hacer un paseo acuático Con lo que podamos Uno rápido ¿Vale? Venga Sí porque además Se nos va Ojo Seguro que viene ahora a atacarnos Ah mira 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 Fulgencio No vengas ahora Que lo tenemos guay ¿Eh? Vale Mira Fulgencio atrás Venga Eran cuatro Eran cuatro Eran cuatro Lo tenemos ¿No? ¿No? Uf Que susto me ha dado Digo A que explota Vale 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 Venga Que nos da tiempo A bajar aquí abajo Y coger lo que hay aquí Vale Losada Plasta Vegetal Tornillos Cristal Perfecto Fulgencio va a atacar a la barca Mira es que va directo de más Fulgencio Que nos conocemos ¿Dónde estás? Tengo que hacer otro arpón Otro arpón Necesito dos lingotes de metal Cuerda y tablas Vale Ya tengo un lanzarridis Ya tengo un lanzarridis Tengo eso Tengo lo otro Tengo aquello Vale Ya tengo para hacer las aletas Uno más me falta Justo O sea Justo 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 Ok Seis Uno más de esos Se nos hace de noche Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque somos unos cracks Vamos a investigar Ahí estamos Ahí estamos A la investigación Se nos hace de noche Llevo las aletas puestas No Vale Uh Recetas y luro de lujo Bueno 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 Vamos en Busca Vale Ahí tenemos Esto es que es como un pavo real ¿No? Algo chiquitillo Habrá que coger al pavo real Este chiquitito ¿No? A ver A ver Centrémonos ¿Eh? Centrémonos Vale Esto está cargado Esa media tarde Esa media tarde Y no puedo fallar Vale ¿Dónde estás? Acá Vale Corre mogollón ¿Eh? Uf Vale No hay que fallar ¿Eh? No hay que fallar Vamos Vamos Solo tenemos un disparo Ahora es cuando te das media vuelta Y te atrapamos Vamos Alá Mete conmigo Ha hecho un papá Como una gallina ¿Sabes? No sé si es una gallina Es un pavo O qué es lo que es Pero lo vamos a descubrir en breves A ver Crack Te he traído compañía Mira Ahí lo tienes No sé qué harás con tu vida Pero ahí estamos ¿Vale? Y tú quieres que te cepille ¿No? Te cepillo o lo cepille Abre ¿No? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale Esa es Esa es la buena Esa es la buena Ahora necesito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy escribiendo No es que te estoy viendo Anda Tira Pacotilla Vale Esto No sabemos por dónde campa Por dónde ancha Pero trepamos Oh, cómo trepamos, niño Cómo trepamos Frutos 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 Dame frutos Crack Qué bonito Es el anochecer Ya la acabo con la vida Es como subo allá arriba Por aquí No, no No Por aquí No Intentamos Venga, vamos a ver A ver Por aquí no da Por cierto ¿Dónde está La barca? Ahí no está la barca Vuelve a amanecer Vamos a bajar por aquí Que nos vamos a dar un leñazo Ojo Cueva Vamos con la huevi Un poquito de agua Vale, a ver Cogemos pala Cambiamos pala Por esto Venga Eso es Vamos a llevarnos La tierra Tenemos que poner Mucho césped ya Vamos con todo Ojo ¿Más tierra? ¿Y esto? Nos da las profundidades Del mar No pasa nada Por aquí no queremos Vámonos Para adentro Esto es por si vienes Por el mar Y encuentras ahí Digas Ole 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 Pero no es nuestro caso Vale Vamos a empezar A dejar cosas Porque tengo muchas cosas Y hay que dejarlas Este por aquí Eso por aquí Tenemos cinco Necesito dos de tierra Con lo cual puedo hacer Dos más Tablas Tablas Y plásticos Y plásticos Poder al uno Puedo elaborar dos Ok, ok, ok Y dejamos esto ahí Puedo poner dos más A la de tres Nos ponemos por aquí Una recetita Antes de nada A ver Esta es que te lo lleva Vamos a reparar esto A lo que íbamos Vamos a seguir vaciando esto A ver Podemos hacer esto Esto lo quitamos Vale Esto lo quitamos Eso es Eso lo ponemos A lo cual Esto lo quitamos Porque no queda bien Lo quedo Y la comida Me la queda De momento me quedo eso Entonces Claro Ahora necesito Para hacer Vaya Madera Madera Y cuerda ¿Qué valla hice? No, pero hice Claro, no hice este tipo de valla Hice una valla De esta Que es solo madera Ok Aprovechando que vamos bien De madera Le vamos a hacer Una aquí Otra aquí Otra aquí Esto Esto lo quiero quitar Va a ser con el hacha ¿No? Sin más Hachazo limpio Vale Con lo cual Yo aquí Puerta, puerta, puerta Hago una puerta Necesito dos clavos Pues fácil Inclina Necesito dos clavos Bueno, pues pongo dos clavos Esto sea eso Venga, rápido Antes de que se Digo, antes de que se escape Ya se me ha escapado ¿Sabes? A ver, tú Para adentro Tú Uh, manda un huevo Para adentro Anda Para adentro Ya me ha puesto un huevo Ya Ah, vale Eso te iba a decir Entonces tú Vale, lo quitamos ¿Y dónde está el huevo? Huevo Huevo, huevo Me ha dado un huevo Me ha dado un huevo Lo que significa Que vamos a poder investigar Por fin el huevo Sí, señor Sí, señor El huevo la mató Qué susto que no me deja Qué susto que no me deja Vale, investigamos el huevo Y lo que nos da es Alivia y cura tus heridas Un bálsamo con arcilla y huevos Muy bien ¿Ya está todo aprendido? Damos por aprendido todo Damos por aprendido todo Sí, señor Así vamos Así es la vida Fulgencio Tengo que ir a por un pececillo De esos Si no te importa Vale, crack Fulgencio está Me ha roto un cuadrado Del medio A ver qué se ha cargado A ver qué ha reventado Que ha sido del medio Loco Uy Uy, Fulgencio Uy, Fulgencio Por un perito Por un perito No nos la has liado gorda ¿Qué había ahí? Nada, ¿no? Algo había ¿Qué había? No, no había nada No había nada Fulgencio, Fulgencio Fulgencio A ver, vamos a hacernos una cama No se ha llevado nada Cuerdas Cuerdas, 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 cuerdas ¿Qué pasa? Cuerdas, cuerdas, cuerdas ¿Qué pasa? Ahora, nos llevamos la parrilla La vamos a poner arriba Se acabó el tenerla aquí abajo Para que Fulgencio Para que Fulgencio No se la pueda llevar Y como ya hemos estudiado todo La podemos poner aquí Colocamos todas las tablas Eso es Y ponemos eso por ahí Muy bien Para vosotros bien, ¿no? Vosotros guay Perfecto Entonces Claro, es que como si Un cofre de estros Me hunde en la miseria Pero bueno Dejaremos ahí Pa, 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 pa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Cómete esto Vamos haciendo huevo Sé que Sé que tengo guardados En otro lado Me los pongo en otro lado Venga, aquí Eso es Vale Ah, sí, la cama La cama Que me despisto La cama 10 de hojas La buena monocama Vamos todo esto La cama arriba Empecemos a hacer una planta superior Un poquito más en condiciones Está aquí Ahí Nos tumbamos Dormimos por primera vez en el juego Amanece que no es poco Fulgencio ya habrá aparecido Pero es que nos da un poco igual Necesitamos comer Gracias